Reclama, reclamamos, un cambio radical en las políticas, en su dimensión económica, en su dimensión social, por sus efectos que se están aplicando en Europa y, como decían, cada uno de los países en particular. Y también resaltar que el fanatismo de la señora Merkel por estas políticas de austeridad y control de déficit, pues lo que están conllevando son enormes sacrificios para buena parte de los países y de la población de la Unión Europea con enormes riesgos de provocar la fagocitación de la propia Unión Europea. Por primera vez en la historia de nuestro país, las rentas del trabajo tienen menor peso dentro del conjunto de la economía española que las rentas del capital. Y esa es una situación gravísima que pone claramente manifiesto hasta qué punto el reparto de los sacrificios de la crisis, un reparto absolutamente desigual y donde se refleja perfectamente que hay perdedores, claros perdedores, que son la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país y hay ganadores como son aquellos que detentan las rentas del capital.